A Maduro que estaba robando, que estaba escondido, sacando el oro. Estoy aquí por mi hijo y por todos los hijos de Venezuela. Queremos salir adelante y no queremos vivir más en dictadura. Tenemos unos chamos que son la generación de relevo de nosotros y son los que nos van a traer el país adelante, lo van a sacar adelante. Por eso estamos aquí, seguiremos luchando y estamos en las calles por ellos. ¡Vamos a vivir con la movilización! ¡Vamos a vivir con la movilización! Todas las veces que sea necesario, yo voy a salir a la calle. Yo necesito que este país se restablezca para mis hijos, para todos nuestros hijos. Nosotros tenemos que seguir aquí luchando.